De todas las fechas patria, aquellas que festejamos, la del 25 de mayo siempre ha significado para mí, siempre ha tenido un lugar muy especial. Quizás sea porque es una fecha en la cual no recordamos, no conmemoramos a una persona, un nombre, sino que el protagonista de esa fecha es el pueblo todo. Movilizado allá en la plaza frente al Cabildo, protagonizando un hecho que iniciaría un proceso de independencia que todavía estamos viviendo. Se acerca la conmemoración del nuevo 25 de mayo, fecha sensible para nuestra historia, para la historia del país, y que despliega un sinfín de significados y sentidos. Lo cierto es que nos encontramos nuevamente frente al ritual de celebrar el 25 de mayo. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? ¿Y qué significa hoy lo que sucedió hace varios años atrás? En principio lo que pasó el 25 de mayo de 1810 fue la ruptura del orden colonial y el inicio de un proceso de independencia que tuvo varias etapas. La primera de ese eslabón fue la ruptura con España y la formación de un gobierno patrio integrado enteramente por criollos. Así se le llamaba a aquellos españoles o descendientes españoles que vivían acá, residían en América o habían nacido descendientes, eran descendientes de familias españolas. Los criollos se hicieron con el gobierno y tuvieron la decisión o tomaron la decisión de romper con el imperio español. Dos factores se conjugaron en esta ruptura, lo que sucedía en España frente a una crisis imperial, producto de la invasión de Napoleón con la parte de España y a Portugal, pero también fuerzas endógenas que conllevaron a procesar la ruptura con España. Supongo que como la mayoría al principio estuve siempre impregnado por la visión que teníamos en la escuela de la Revolución de Mayo, una versión más cerca de Villiquen, del Manuel Estrada, de la gente con paraguas, de alguna discusión que tenía que ver más con que si llovía o no llovía ese día, o la gastronomía que se repartía entre los que asistían. Después entendí un poco más, obviamente acercándote a algunos libros de historia, siguiendo a algunos historiadores, lo que en verdad representa la Revolución de Mayo para la historia argentina. Por un lado, pensarla como una revolución de cierto sector de la economía, políticamente no depender de Pepe Botella, que tenía ese nombre, el hermano de Napoleón tenía ese apodo porque tenía una vocación importante hacia el vino y otras bebidas. entender que, como dice Felipe Pilla en el libro Los mitos de la Argentina, por primera vez en la Revolución de Mayo comienza a haber un nosotros y un ellos. Yo te diría que si existe una grieta en nuestra historia, posiblemente el comienzo sea ahí, ¿no? La idea de Nación llevó mucho tiempo en formar parte e integrar a todos los actores, todos los sectores y a todo el territorio en una comunidad integrada que tuviera el mismo lazo y sentimiento de pertenencia. Por tanto, cuando nace la nación argentina es una de las grandes preguntas que mueve a la historiografía contemporánea. Así como en aquel 25 de mayo de 1810 se dio una lucha importante por más igualdad, en este momento también es como que esta situación de un virus nos ha traído a nosotros como humanidad, ya no como país. Siento yo que el virus ha puesto sobre la mesa o ha puesto a la vista de todos la necesidad de un mundo con mayor igualdad, de esto a diferencia de aquel 1810, hoy de una mejor convivencia con la naturaleza. Creo que como humanidad esto o nos lleva a evolucionar o no sé, porque realmente nos tenemos que replantear nuestro vínculo con la madre tierra, con lo que nos rodea y tenemos que caminar esta vez sí, definitivamente, hacia un mundo con mayor igualdad y más justicia. En este tiempo se esgrime muchas veces la noción de patria o de república contra procesos políticos donde se recupera soberanía política y económica, donde los pueblos recuperan o conquistan nuevos derechos. Es justamente contra eso que se esgrime esa noción vacía de patria que no pasa de un meme o de una chicana de ocasión, pero que en el fondo es anti-política y anti-derechos humanos. Por ejemplo, los que golpean cacerolas contra el impuesto a la riqueza. De todas maneras, me parece que en este tiempo hay una oportunidad de contrarrestar eso desde la conciencia de que no nos vamos a salvar solos, nos vamos a salvar con solidaridad, con una respuesta colectiva y en última instancia con política, con política, con una política integral como aquella que tuvieron aquellos revolucionarios de mayo de 1810 que tuvieron tanto la astucia y el sentido de la oportunidad para aprovechar que España estaba invadida por Napoleón y que al mismo tiempo tenían un proyecto de país en ese plan de operaciones de Mariano Moreno. Hay grandes deudas que tiene todavía este país. La dependencia, la subordinación al imperio, la desigualdad social, la relación entre economía y política y poderes imperiales, etc. Es decir, hay grandes deudas todavía de la Argentina con respecto a lo que significó la ruptura del orden colonial el 25 de mayo de 1810. Por eso estas celebraciones sirven para pensar el pasado pero sobre todo para pensarnos en este presente y pensarnos aún en un terreno de disputa, pensarnos qué futuro y pensar qué futuro queremos para nuestro país. El 25 de mayo fue un grito de libertad que recorrió América Latina. En aquellos años nos dimos un gobierno propio y rompimos las cadenas que nos ataban a España. En tiempos actuales en que el problema son las grandes corporaciones transnacionales que saquean nuestras riquezas y nos dejan pobreza y contaminación, creo que hay que recuperar aquel grito y convertirlo de nuevo en soberanía. Soberanía económica, soberanía ecológica, soberanía sanitaria, soberanía alimentaria, soberanía en todo sentido. Ese es el grito, ese es el espíritu que tenemos que recuperar de aquel 25 de mayo en los tiempos que corren. En este 25 de mayo, ojalá estos deseos manifestados por estos hombres, por estas mujeres que acabamos de escuchar, se haga realidad. Ojalá este 25 de mayo tan particular que estamos viviendo nos permita avizorar hacia adelante un futuro de independencia, un futuro de autonomía, un futuro de mayor justicia para nuestra parte.